Este proyecto, que no es iniciativa mía, pero lo firmé para la erradicación, lo que se va a hacer es que el agua potable de uso personal o doméstico será un derecho fundamental dentro de nuestra Constitución. Y esa agua tiene que ser salubre, suficiente, aceptable y asequible. Con lo cual revolucionaríamos en la región y en nuestro país que el agua potable le tiene que llegar a cada uno de los colombianos.